Amor Cuidado en el barrio, cuidado en la acera, cuidado donde sea, que te andan buscando seguridad, cuidado en el campo, cuidado en la frontera, cuidado donde sea, que van complotando Los de la feria, peligrosos del barrio, de Guatemala, peligrosos del barrio, de Nicaragua El barrio, de Nicaragua El barrio, de Nicaragua Ocanca a la la El barrio, de Nicaragua ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!